Alfredo Pacheco, exfutbolista salvadoreño nacido en Santa Ana, formó parte de equipos como el FAS, Metapan y además fue exseleccionado nacional. Deportista que regresó la semana pasada del extranjero a la tierra que lo vio nacer, pero donde también encontró la muerte. Pacheco fue asesinado según versiones policiales mientras departía en horas de la madrugada con un grupo de amigos en las afueras de una gasolinera en Santa Ana. Aquí, sin mediar palabras, sujetos le dispararon y dos más resultaron lesionados. Tres impactos de proyectiles por arma de fuego, uno en tórax, uno en abdomen y otro en el miembro superior derecho. Principalmente pues el del abdomen fue el principal que causó la muerte, la complicación ya por la hemorragia severa que les sonó vasos muy importantes. Ya está listo el cuerpo ahí que va a retirarlo nomás. Sus familiares esperaban en las afueras de medicina legal y hablaron del caso. Acaba de venir de Estados Unidos, por lo menos ahí andaba jugando burocráticamente y todo. Ni modo, algunos problemas que ya tenía y por eso viene a suceder todo esto. Según su familia, Alfredo Pacheco deja tres hijos en la orfandad. Uno espera terminar bien el año, ¿verdad? Toda la familia es reunida y que pasen estas cosas, pues la verdad ya no puede seguir pasando esto, ¿verdad? Entonces esperamos de que se haga algo. El ex futbolista pretendía regresar a los Estados Unidos en enero, donde continuaría practicando el deporte rey, ya que aquí no podía, pues estaba involucrado en el caso de Amaños. Con imágenes de Ronnie Rivera, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.